Descendiente de inmigrantes sirios, ingeniero, ingeniero civil, político, exiliado, ministro de tres presidentes socialistas, papá, esposo, abuelo, Sergio Vitar, gracias por recibirnos en tu casa hoy día para comenzar este CNN íntimo. Bueno, me alegra mucho verte y poder conversar, porque he visto muchos de los programas y siempre veo que tienes una capacidad de romper blindajes y meterte en lo íntimo, porque un político en general como que se protege. Y está entrenado. Claro, y especialmente, pero también cuando me presentaste, no mencionaste una cuestión que es importante. A ver. Senador. Senador. Y ¿sabes por qué te lo digo? Porque cada vez que alguien me habla y me dice, no, pero el senador no tiene importancia, por eso dicen la gente, incluso me acuerdo de una periodista, pero ¿por qué me dice el ministro o me dice el senador? Porque los senadores no cuentan para nada, entonces más importante. Y yo encontro de mi vida que la experiencia del senado es fundamental y el senador es importante. Además que estuvo, corrió peligro el senado, así que. Es mucha que estuvo cerca de desaparecer. Sergio, bueno, pero es que además ha sido una vida muy intensa, que sigue muy activa, con muchos cargos entre medio, pero has estado en el último tiempo en la palestra a propósito del CAE. No vamos a hablar del CAE, porque no tenemos proyectos, pero sí hay muchas reacciones muy virulentas. Pero, se han dicho muchísimas cosas. ¿Qué es lo que más te ha dolido de todas las críticas que se han formulado frente al CAE? Lo que más me ha dolido es cuando cuestionan tu moral. O sea, para mí, si hay algo que tengo orgullo es de haber sido consecuente con una cierta idea, y haber dado mi vida y luchado por algo. Pero entonces que te digan que la gran iniciativa que tomamos, que los jóvenes que venían de familias pobres, que no podían estudiar, no había movilidad social, los papás nos lo pedían todos los días, pudieran entrar a la educación superior, que ese salto progresista, que yo creo que es de las cosas más importantes que hemos hecho, bueno, el presidente Lagos, por cierto, en su gobierno, cuando él dijo en la campaña, ningún joven con mérito quede fuera de la educación superior por el dinero de los papás. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Era que te cuestionaran la honra o la moral y que te digan, no, estos diseñaron un programa para favorecer a los bancos. Eso me molesto, no debiera haber hecho caso, pero exploté ahí y se armó una pequeña trifulca. Pero creo que lo importante es que hemos seguido un camino que había que haber corregido antes, pero un buen camino. Y vamos a esperar entonces a septiembre a conocer la propuesta, porque hasta ahora no hay. No hay, conversamos en las últimas horas, hemos estado conversando mucho con la disposición de ayudar, porque hay que arreglar el problema, la educación es clave, la educación superior y la ciencia y la tecnología para los próximos 30 años. Si uno mira lejos, tiene que dejar las recriminaciones y las nostalgias atrás y mirar lo que tiene que hacer. Pero todavía no hay nada. Lo que sí es que le hemos dicho cómo hacerlo para que resulte, porque si te vas con algo que te va a demorar 10 años más, no funciona. Sergio, y esto obedece a que ya nos estamos acuestando poco, a que cada uno quiere poner su idea sin hacer un raciocinio para no darle el punto al que está al frente. ¿Qué nos está pasando? Este es el tema que tú me estás preguntando, que yo considero que es el más importante para la democracia. Porque la democracia supone reflexión. Es muy compleja la sociedad contemporánea. No hay como salta uno en un tuit y dice, haga esto, como si en un segundo se va a resolver. Y estamos entrando, hemos entrado con mucha fuerza, después que en el 2007 Steve Jobs sacó el primer celular inteligente, muy reciente, uno no se da cuenta, que todo el grueso de mi historia se hace sin celular y sin internet. Los cabrón no entienden eso. Y en ese momento se empieza a producir un proceso de sociedad digital y digitalización de la vida cotidiana. Y golpea la democracia. No sabemos muy bien cómo, pero yo te diría tres cosas la golpean fuerte. Uno, la inmediatez y la irreflexión. Entonces tú recibes, pa, pa, donde no hay un espacio de diálogo. La segmentación. Tú armas espacios con la gente afín. No quieres pelear, entonces te juntas con lo que piensan como tú. Y se van a armar muchos grupitos distintos. Y lo tercero, la soledad. Apagas el celular y te preguntas quién soy. Se cortaron todas mis relaciones sociales. Se han acabado o amagado las relaciones presenciales. Ahora, siguiendo esa lógica, tú durante muchos años participaste en un programa político en la radio con Checho Irane, en la radio agricultura, y hace dos meses dijiste basta. Y dejaste el programa porque tú decías no había una conversación sino que te apabullaban. ¿Eso es el reflejo de lo que estamos conversando? Claro. Yo creo que Checho, a quien conozco hace años y hemos estado juntos, ha hecho un esfuerzo de abrirse. Pero de repente se insuflan un ánimo entre tres de los cuatro en que se refuerzan unos a otros y no miran a los demás. Y entonces yo lo hice y la que ni mi mujer siempre me decía, anda, porque no importa qué es lo que dicen ellos. Lo que importa es lo que dices tú y el que escucha, sopesa. Pero hay un momento que no puede ni hablar. Y ya a esta edad también dije, ¿para qué voy a enredar más? Y además lo he hecho ya varios años. Pero es un llamado, no tengo ninguna recriminación de nada. Es un llamado como, abrámonos, escuchemos al otro. No solo estemos preocupados de cómo me aparezco yo o cómo tengo más rating. Entonces eso es para mí, esa pregunta que me hace, si tú me preguntas, para el futuro de Chile. He estado trabajando bastante en diseños de futuro, espacios de diálogo. Incluso en el Congreso me pidió el Senado que diseñara un proyecto de ley que ya se empezó a discutir para crear en Chile una instancia que no tenemos, que es una agencia de futuros estratégicos, de mirar a largo plazo y de conversar en qué vamos a estar de acuerdo en el 2035. En los temas de educación, de agua, de energía, que son claves para nosotros, el litio y otros. ¿Estamos de acuerdo en qué? Eso no está. Ya, y eso estamos viendo que las tendencias políticas están llevando a que eso deje de existir cada vez más. Hace unas semanas atrás escuchábamos este seminario, este encuentro que hubo de las derechas organizado por Vox en España, donde el presidente de Argentina se refería en términos poco adecuados, por ponerlo de alguna forma, o más bien equivocados y poco diplomáticos frente a la esposa del presidente del gobierno español, José Antonio Kast hablaba de que Chile estaba gobernado por un travesti, un travesti político, que es distinto a hablar de travestismo político. Y la idea del Partido Republicano es no seguir en el lenguaje políticamente correcto, sino que ir a ese lenguaje. ¿Cuál es el riesgo de eso? Porque decimos lo que pensamos. Claro, ahora tú preguntas de una reunión que demuestra que es un tema internacional. Así es. Por lo tanto, de todas partes, no es chileno. O sea, uno tiene que darse cuenta que es así, no para resignarse, sino para decir, salvémonos antes. Démonos cuenta. Cuidado con los extremos. Entonces, y ese problema tiene que ver con lo que discutíamos antes. Pero también está muy centrado, si te fijas, yo dejaría mi ley de lado, pero en Europa. En Europa estamos frente a un problema mayor. O sea, cuando el presidente de Francia, Macron, hace poco tiempo atrás, se va a la Sorbonne y se lanza un discurso que dice que está Europa en un peligro mortal por la geopolítica de China y Estados Unidos, lo militar, lo tecnológico, Rusia. Entonces, en el fondo, aquí estamos en presencia de, por primera vez después de la Segunda Guerra Mundial, está en curso un proceso de cambio de la estructura de poder internacional. que tiene un correlato en Chile también, creo yo. Estas son especulaciones que uno hace. Y es el cambio de la estructura del sistema político y de la sociedad chilena, que es muy notorio en los últimos cuatro o cinco años. Entonces, hace muy difícil darse cuenta dónde estamos parados y por dónde vamos. Salvo en una cosa, tenemos que ponernos de acuerdo. Ya, ¿para eso necesitamos la reforma al sistema político? Necesitamos, porque no es lo único, pero con dispersiones imposibles, que un gobierno vaya piriquineando, como se dice, cada voto y que cada uno, cuando uno está en el Congreso, yo en el Senado, bueno, sabía que el momento de poder máximo mío, ¿cuál era? Cuando votaba. Después nadie me tiraba pelota. Entonces, y te vas diciendo y cada uno te pide una cosa y no sabe, hasta un minuto antes que una reforma tributaria como la que pasó se echó abajo porque se peleó un ministro con una niña, una diputada que estaba molesta. Y en pensiones no nos ponemos de acuerdo ni siquiera en lo que propuso el presidente Piñera. Entonces, eso yo creo que hay gente de la centro derecha y la centro izquierda que se están dando cuenta que está en juego Chile y que no podemos dejar que un grupo extremo nos arrastren de las narices. Eso no ha pasado, todavía. ¿El PPD podría desaparecer? Todos podemos desaparecer, pero entonces uno tiene que pensar, ¿para qué tiene un partido? El partido es un fin en sí mismo, porque el nacionalismo es un cuento. Tú levantas las banderas y dices, yo soy chileno, listo. Pero un partido, un partido es un instrumento. ¿Para qué? Para juntar fuerzas democráticas necesarias para ser una sociedad con más justicia social, mejor bienestar, más solidaridad. Entonces, yo no tengo problema con que los partidos, todos pueden desaparecer. Uno nunca sabe, acuérdate Italia, en un momento los dos grandes partidos, la democracia cristiana y el Partido Socialista, y desaparecen los dos. Y desaparece el Partido Comunista, que eran las grandes fuerzas de referencia mundiales. Claro, y la idea es juntar mayoría. ¿Crees que el presidente Boric va a lograr al final del mandato crear una mayoría, ir hacia una socialdemocracia, como decía Felipe González? Sí, creo que puede. No está seguro. ¿Pero crees que sea finalmente su... Legado. No sé si legado, sí puede ser un legado, pero su convicción final, después de haber pasado por, como dijo él, el sillón de O'Higgins. Si yo hago el paralelo con lo que a mí me pasó en Lupe, aunque la historia no se repite. Pero rima. Pero rima. Uno tiene sus sueños, y quiere hacer transformaciones más fuertes de las que tiene, especialmente los jóvenes. ¿Por qué tiene que ser así? Bueno, en ese tiempo las cosas eran distintas. Había grandes organizaciones sociales, de trabajadores, de ideología. El mundo estaba en medio de una guerra fría, con Estados Unidos a un lado, la URSA en el otro. Era muy distinto y las fuerzas eran mucho más potentes que ahora. Las de cambio. Y los choques eran más fuertes. Y nos pasó lo que nos pasó. Y uno al final, una persona sensata, lo que dice es, ¿cómo lo hago para que la gente mejore su vida? Entonces, en ese choque entre sueños y realidades, es donde se ubican los grandes políticos. Tú ves en el presidente un gran... La concertación fue una gran operación política, a mi juicio la mejor de la historia de Chile. La rima para ahora, ¿cuál es? A veces se molestan, pero yo digo, el Frente Amplio como está, no da para una fuerza de centro izquierda grande, de mayoría. Tampoco nosotros lo que llamamos ahora el socialismo democrático, como lo fue la concertación. Tampoco la derecha, porque después de la muerte de Sebastián Piñera, yo no veo rumbo. No veo dónde van. Esta cosa de la extrema derecha es peligrosa y no veo fuerza en la centro derecha, que hay gente muy buena. ¿Ni si creen Evelyn Matei? Evelyn, yo creo que tiene cualidades. Entre las dos opciones de la derecha que se están presentando, bueno, para muchos de nosotros no hay dónde perderse, pero a lo que voy es que no se dejen arrastrar las narices por una extrema derecha, como nosotros no debemos dejarnos arrastrar por la extrema izquierda. Entonces, si las fuerzas de centro derecha y centro izquierda en Chile se articulan un poco mejor, y hemos tenido conversaciones, y tenemos los votos incluso en el Parlamento para poder sacar ciertas cosas, esto va a ir bien. Y yo creo que el presidente Boric, en ese sentido, porque se pone a la altura de lo que él llama evitar el cargo, o sea, preocuparse de todo, va en la dirección correcta en los cambios que ha hecho. Tú dices, entre una opción y otra, entre Evelyn Matei y otra, me imagino que es Castro, no hay dónde perderse. ¿Llegarías a votar por Evelyn Matei? Bueno, la única circunstancia en que eso pudiera ocurrir es que pase lo que pasó en Francia. En Francia hubo un momento en que Le Pen, extrema derecha, se va para arriba. Y los socialistas levantan a Jospin, que era ministro de Mitterrand, un gran gobierno y una línea política que yo estuviera allá, así que me siento tan bien. Y Chirac fue el candidato de la derecha, llamémosla clásica, histórica, que es una derecha que a veces se desvía, pero en general puede ser conservadora, pero republicana, que eso es lo que nos importa, democrática, en algunas medidas, aunque no sea social. Y gana Le Pen y gana Chirac. Y allá quiso la izquierda y quiso la centro izquierda votar todos por Chirac. O sea, ahí tú tienes que pensar en tu país. El año pasado yo le preguntaba a la expresidenta Bachelet que si en un escenario en que estuviera la amenaza de la derecha extrema que pudiera llegar al poder, si ella postularía nuevamente a la presidencia. Y ella me dice, no me ponga en ese escenario, pero no lo descarta. ¿Crees que ella pudiera volver a ser candidata? Pero eso tú me lo estás contando, esa conversación, ¿es después que fue dos veces o entre la primera y la segunda? No, el año pasado, después de haber ido dos veces, en un escenario yo le decía en que la posibilidad es que llegue al poder de la extrema derecha, ¿postularía como candidata, se presentaría? Como yo la conozco, a ella no le nacería, mi interpretación, a ella no le nacería hacerlo. ¿Por qué? Creo yo, porque una fuerza progresista que después tiene la misma persona tres veces, algo está pasando. Entonces, lo que puede estar haciendo es esconder una debilidad mayor, más vale enfrentarla de una vez. Entonces, esa es mi opinión, yo creo que ella siente igual. Pero claro, si en un momento puede ser de vida o muerte para el país, yo no veo que estemos enfrentando una situación de vida o muerte para el país. ¿Y cuál es la alternativa del oficialismo? Yo he dicho que creo que una de las personas que tiene más cualidades, pero tan incierto todo y muy temprano todavía, es Carolina Toá. O sea, yo la conozco desde pequeña, porque cuando estábamos presos con su papá en la isla Dawson, ella a veces, después que volvimos, porque en Dawson no podía entrar en nada, pero cuando volvimos a Rito, etc., es un poco mayor que mis hijos, pero yo la he visto desarrollarse, la he visto en su inteligencia, en su capacidad de comprensión de lo que fue duro y la muerte de su papá. Hay todo lo que implicó aquello y lo que es el Chile de hoy, ha sido alcaldesa, ha sido ministra, ha sido diputada, ha estudiado, tiene visión. ¿Pero le acompaña el momento político? Yo creo que es un momento político difícil, no solo porque el momento político es difícil, incluso en el gobierno tenemos estas dos coaliciones, sino que además porque el tema de la seguridad, nunca, yo había vivido un tema de inseguridad como esto, que no es solo chileno, latinoamericano, pero en mi país, esto si no lo paramos, no podemos vivir bien, y a ella le toca esa función, entonces, es muy incierto, ya la política es incierta, que es la gracia que tiene, para mí, puede mejorarte, pero esta ya es doblemente incierta, así que es difícil anticiparlo, pero yo creo que tenemos gente muy buena, además, hay otras personas, y que los jóvenes hay que tirarse al agua, o sea, yo siempre recomiendo, tomen riesgo, si uno toma riesgo por el país, no pierde nada, pierde, ¿qué es? ganas experiencia, que es más importante, y un político o una política toma mucho tiempo formarla, es muy difícil formar una persona que tenga comprensión más general de los problemas, capacidad de diálogo, todo por verse que ya más de un año y en seis meses ya pueden pasar muchísimas cosas, ahora, hay que dejar el cargo un año antes, o sea, el que quiera hacerlo tiene que dejar el cargo, si es ministro, antes de diciembre, vamos a ver qué pasa, Sergio, tú hablabas de que es lo que estábamos viviendo de las polarizaciones y de las ideas extremas, no solamente son de Chile, sino que es un fenómeno mundial, ¿cómo ve un hijo de Sirio, árabe, lo que está ocurriendo en Medio Oriente hoy? Yo lo miro más como, claro que eso me toca un poco en lo emocional, pero como chileno, o como una persona del mundo progresista global, que ha luchado por la democracia, que ha luchado por el derecho internacional, que ha luchado por la ayuda humanitaria, contra la desigualdad, por la paz, que son los principios que me animan y yo creo que a la gran mayoría de los ciudadanos. Esto es una masacre, esto es un genocidio, este Netanyahu le ha hecho un daño al pueblo judío, le ha hecho un daño a Israel gigantesco, aislándolo y transformándolo en una suerte de grupo que no tiene ninguna consonancia a nivel mundial, que ni a las Naciones Unidas, ni a la Corte Internacional de Justicia, ni a los organismos de derechos humanos, lo escucha y sigue como que si hay una superioridad y los demás subhumanos. Es que pareciera que funciona porque después de todas las resoluciones de Naciones Unidas, ninguna ha hecho a Israel cambiar de opinión y hoy mismo pese a todo el daño electoral que está sufriendo Joe Biden lo sigue apoyando. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, esa es una gran pregunta. Yo creo que por lo que escucho el otro día escuché a un un gran personaje que lo conocí cuando estaba exiliado en Washington durante la dictadura que se llama Ari Nayer, judío y la condena que le hace a Netanyahu y al riesgo que está corriendo los valores también del pueblo judío y de la humanidad en esto fue súper duro y dijo él esto es un genocidio y esto lo estoy empezando a escuchar más porque yo creo que el cambio al final es un cambio que te va a hacer el mismo pueblo israelí. Bueno, porque una cosa es el gobierno de Netanyahu y otros del pueblo. Exactamente. Este Netanyahu ha tenido el descaro de considerar que cualquiera que lo critique a él es antisemita. ¿Qué tiene que ver? Es una discusión política no es religiosa. Entonces yo creo que incluso le ha hecho un daño enorme a la causa del antisemitismo de protección a los derechos humanos. ¿Cómo ves el conflicto? ¿Por dónde se sale? Es muy difícil porque uno a veces no sabe historia y si no sabe historia no puede entender cómo va a salir. Si mira la historia ha sido tan duro que va a ser muy duro porque condiciones mínimas tiene que cambiar el gobierno israelí. Condiciones mínimas no puede ser jamás ahí. O sea, el pueblo palestino tiene que recuperar territorio. Tiene que sacar a los asentados de ahí que andan con fusiles matando a la gente para quitarle sus casas como lo muestra la propia CNN y la propia Deutsche Welle y los franceses si uno ve la televisión internacional. Entonces, eso va a tomar mucho tiempo. La tesis de los dos estados va a ganar terreno muy rápido. Ya lo hicieron España, Noruega y un tercer país europeo. Irlanda. Irlanda. Que es una señal que yo creo que va a ser seguida por los demás. Pero hay una fórmula que al final se tiene que imponer. Que se tiene que imponer. Lo primero es que los dos son humanos. No hay subhumanos. Y que si los dos son humanos tienen que respetarse. Y tiene que regularse la paya. Y ahí va a tener que entrar fuerzas internacionales de regulación. Y esto puede tomar cinco años, diez años. Pero hubo un momento me acuerdo el acuerdo de Arafat Rabin los dos asesinados o no sé lo cual demuestra que hubo posibilidades. Y Estados Unidos jugó un papel. Ahora Estados Unidos desplazó toda su preocupación hacia el Asia. Ha tratado de alejarse tanto de Rusia en un momento de Europa como del Medio Oriente. Entonces estamos viviendo un cuadro de fuerzas mundiales que no hay ninguno que tenga capacidad de imponer el orden. Y los organismos mundiales tampoco lo están haciendo. Es un momento tal vez el más crítico que hemos vivido desde la Segunda Guerra Mundial. No tengo ninguna duda. Sergio, ¿y cómo influye? Tú decías hay una parte emocional que me liga. tu papá llegó acá con 16 años 16 o 17 años con un grupo de 10 amigos que venían de la gran Siria. ¿Dónde te toca lo que están viviendo allá? Porque sigue la familia y bueno ya hay una relación muy estrecha todavía entre la comunidad palestina que hay aquí en Chile. bueno, tú eres sirio pero tu señora la Kenia es palestina de familia palestina. ¿Cómo les llega a eso? Es la sensación del desprecio. Cuando fui para allá porque fui, me acuerdo, fui varias veces pero una vez el presidente Carter de Estados Unidos hizo una delegación yo era senador me invitaron a observar las elecciones palestinas. Calles distintas, barrios distintos, poblaciones distintas, muros para impedir que crucen. O sea, la esencia es creerse superior al otro. Eso no tiene solución y por eso que ¿quién es el primer país que enfrentó ahora la Corte Internacional de Justicia Israel? Sudáfrica. Porque el sentimiento de apartheid lo tiene en Sudáfrica y esto era apartheid ahora es genocidio. Entonces la humanidad tiene que reaccionar y el pueblo judío tiene que reaccionar y el pueblo árabe tampoco ha sido muy inteligente todo dividido y parado. Entonces es un cuadro mundial de fuerza muy complejo pero yo creo que es una cuestión moral antes que del derecho. O sea, el derecho internacional se funda en la moral. Esto va a tomar tiempo pero tiene que haber una campanada es decir paren la matanza den de comer se están muriendo de hambre. Si eso se respira yo creo que se va a poner en marcha algo unos optimistas siempre en la política porque si no ¿quién va a votar por ti si tú andas pensando que todo va a ser peor? Tu papá vivió muchos años y tú escribiste un libro sobre él contando su historia. ¿Por qué quisiste escribir un libro? ¿Por qué era importante contar esa historia? Fue un momento bien curioso porque yo no en cierta forma no sintonizaba mucho con mi papá porque yo tenía una vocación pública y un inmigrante tenía una vocación privada entonces que este hijo raro ¿por qué no se dedica a trabajar y a ganar plata? Entonces claro yo también fui empresario cuando estuve exiliado me dieron hasta un premio como un empresario destacado o sea ese gen lo tengo y me ha servido un político en la política tú también vendes negociación también claro y tienes que ser práctico tienes que saber que de repente te va mal o que no tienes plata para pagar los sueldos entonces tenía esa esa contradicción ahora por otro lado que él me veía llegó a verme como senador llegó a verme como ministro valió la pena le daba mucho orgullo pero siempre me retaba ¿por qué no lo hizo así? ¿por qué no lo hizo así? ahora el día de su muerte o sea la misa era una misa católica ortodoxa estaban los dos entonces yo hablé 2005 2007 no ya presidente del partido ¿de acuerdo? y apareció la presidenta Bachelet también ahí ya era presidenta y me acompañó y se lo agradezco mucho y entonces a la salida conté dos o tres anécdotas dije este gallo llegó el año 27 y él me contaba que tenía una pensión en San Diego y comía pan con aceituna entonces yo después lo ligaba con la historia de Chile entonces llegó con Ibañe a la tremenda crisis después de Arturo Alessandro Ibañe que dura hasta el 31 y era muy duro después me contaba que de repente no tenía ni una plata pero su papá le había regalado una libra siria que eran unas libras de oro y él la tenía en el bolsillo y la apretaba y él decía si la vendo fracasé entonces y después cómo pensaba cómo razonaba las cosas prácticas entonces conté dos o tres cosas me dijeron escribe sobre él pero al ponerme a escribir me di cuenta que estoy escribiendo sobre todo una inmigración pero las familias son todas iguales y también está la familia de mi mujer Kenny que vienen de Belén y la mamá nació en Jerusalén entonces y se conocieron aquí entonces después vi que el primero que le dio trabajo a mi papá a los 18 años para que vendiera tela fue el abuelo la Kenny pues nadie le daba él me dijo nadie me daba nada entonces no podía salir a vender telas para devolverla y no tenía plata para comprarla y entonces le confió ya a ver te voy a confiar y le dio las primeras telas entonces vendió trajo volvió y ahí partió entonces son momentos que yo vi que todas las familias de ese origen y lo otro que me llamó mucho la atención es por qué la sintonía con la política de la gente que viene de allá entonces tú empiezas a ver Brasil tuvo un presidente de origen libanés Temer si Argentina Menem ahora Muguele uno puede gustarle o no en El Salvador Turbay en Colombia Maguad en Perú hasta la Mucaram en Ecuador entonces yo decía más que raro esto hay algo cultural hay algo de las familias ahora son familias cristianas las que llegaron pero bueno y ahí se entiende entonces por qué por qué se actúa de una manera por qué el pensamiento es de una determinada forma ahora tu papá claro recibió trabajo del abuelo de la Kenny y ustedes se conocieron cuando tenían un año cuéntame de eso claro ya estábamos casados estábamos casados y la Kenny la mamá le sacaba unas películas para su cumpleaños unos rollos antiguos y entonces los trató de digitalizar pero antes dijo quiero ver qué es lo que tiene adentro entonces de repente está el primer año de cumpleaños nuestros papás se conocían y entonces tenían invitado a mi mamá y le dijeron manda tu hijo y de repente pasa un tipo con un globito ahí con una cara panfilo le dije ese soy yo porque tiene la ropa que yo tengo una foto en la casa de él tiene que ser el mismo entonces claro y de ahí ya no nos vimos mucho aun cuando el papá de ella era padrino de mi padre de mi hermano menor entonces pero de ahí surgió ya una relación claro cuando pienso que algún año entonces llevamos como 82 años casados pero van a cumplir 60 vamos a cumplir 60 sí bueno claro y esta familia además era de un pensamiento político distinto porque la familia de la Kenny le expropiaron durante el gobierno de no sé si se puede de Frey o de Allende ya de Frentón y tú empezaste a militar y formaste la izquierda cristiana o sea este yerno además como que no calzaba o sí ese es uno de los momentos duros difíciles para mí yo no voté por Allende yo voté por Tomich trabajé al final con el gobierno de Frey Montalva y como estoy escribiendo un libro hasta ahora desde entonces entonces analizo los periodos históricos ayudados por un historiador por un premio nacional de historia ese libro estoy casi listo ya pero me alegra mucho escribirlo y mirar la historia e interpretarla entenderla y entonces en ese tiempo claro dije pucha a esa edad yo estaba en Harvard cuando yo voté acá por Tomich y me fui y vi el desenvolvimiento del gobierno de Allende en el tiempo que estábamos en Estados Unidos con varios otros amigos y discutíamos de Chile y ahí tomé una decisión pensándolo para atrás dije yo acá ¿qué hago al volver? porque la unidad popular para ser franco era bastante sectaria también entonces yo volví y si tú no estabas metido desde el principio yo tenía muchos amigos en la izquierda porque yo era un hombre independiente de izquierda en la universidad y después empecé a ayudar pero dije si no hago nada vuelvo o me quedo afuera me omito y si me omito soy cómplice con el golpe es algo parecido a lo que dijo Piñera supongo que fue con los cómplices pasivos entonces no yo voy y me tengo que juzgar ¿para qué? para corregir lo que está haciendo Allende entonces cuando vuelvo al poco tiempo se cinde un sector de la democracia cristiana ya se había cindido el mapa la izquierda cristiana que dicen lo mismo yo creo los mismos raciocinios me llaman yo nunca había militado milito por primera vez ahí tomo una decisión clave que se la cuento a los jóvenes entrar a militar en un partido es súper difícil yo pierdo mi independencia pero me fui a meter a una misa en un momento y después yo puse atención en el sermón y el cura dijo para dar frutos hay que sufrir el dolor de la poda entonces me lo está diciendo a mí pierdo independencia pero puedo trabajar con otros solo no puedo hacer nada me llaman se crea la izquierda cristiana en una noche en una comisión se produce un cambio político importante salen los militares del gobierno marzo del 73 y el partido me dice el presidente quiere ofrecerte que seas ministro de minería entonces le pregunté a la Kenny porque qué había pasado con Allende tú me preguntas fue con Fé con Allende en la familia Irmas tenía un textil era una familia poderosa en el sector textil y en las conversaciones que había visto en el programa de la Unidad Popular no se iban a tocar los textiles no tienen nada estratégico bueno se les expropió los textiles a pesar de que ellos tenían buenas relaciones con Allende y habían ayudado en muchas campañas una empresa grande que había recién terminándose en Coquimbo de Firestone de Neumático tierra las radioportales Banco de Chile en fin nosotros estábamos afuera entonces cuando vuelvo digo ¿qué hago ahora? mi familia y esta situación se le pregunta a la quién y me dijo no bien hablé ella habló con su familia toda la familia se portó solidaridad seriedad cariño entonces el presidente me llama y me sabía sabía todo esto y me pregunta y converso con él yo le digo presidente ya lo pensé y yo estoy con usted ayudo además yo sabía que él se daba cuenta de todo lo que estaba pasando y que tenía márgenes estrechos para hacer los arreglos que correspondían a él muy joven no votaste por Allende le habían expropiado a la Kenny y después terminas en Isla que es terrible pero claro pagaste el costo inmediatamente después de una experiencia como esa tú escribiste este libro La Isla 10 pensándolo hoy cuando han pasado 50 años cuando han podido volver desde otra posición ¿qué te dejó La Isla? ese momento fue crucial por tres cosas uno que la brecha y el abismo entre la unidad popular y la democracia cristiana y yo estaba en los dos lados pero como puede haber tanta irracionalidad Tomich dice el programa El Pueblo va a haber allí ¿cómo podemos llevar al país a esta tragedia después? y en Dawson hicimos mucho esa discusión entonces salió La Isla 10 pero también escribí en Harvard cuando me voy después del exilio un libro que se llama El Gobierno de Allende que está aquí y está digital y se puede bajar de la Biblioteca Nacional Digital y ahí me planteo ¿pero cuánta diferencia había? y me hago un análisis autocrítico no hicimos mucho ¿qué hicimos mal? y yo creo que esa cuestión fue fundamental para formar la concertación por si no entendemos lo que pasó pero ese fue un periodo que me marca para toda mi vida política la necesidad de la unidad de la centro izquierda para poder gobernar segundo en un momento cuando nos están trasladando en una tanqueta los relatos en la Isla 10 a Dawson yo sentí que nos mataban ahí porque se dispararon unas balas dentro de la tanqueta íbamos encapuchados corrió sangre hasta aquí llegué y ahí se me produce un hecho fundamental y es ¿a qué voy a dedicar mi vida? primero mi familia uno piensa primero en su familia como la protejo ya no la protejo pero voy a dedicar mi vida a la libertad a la democracia ¿qué es lo que he hecho? y después en Dawson la sensación ¿cómo puede haber una cosa como esta? en sociedad en las sociedades hay monstruos y si tú no tienes controles salen los monstruos y pasa algo que no te puedes imaginar ¿cómo puede ser que el coronel que estaba acompañando al ministro militar de la fuerza aérea que me viene a mi casa a ver para hacer el traspaso del mando después es el jefe de las torturas en la en la en la FACH estaban ahí estábamos todos viviendo juntos entonces eso también me convenció muy fuerte de la necesidad de de las normas las reglas la democracia y la unidad entonces en Dawson cuando tú estás preso y tú somos todos iguales presos entonces tu relación con los sindicatos con la gente que están las mismas cosas tuyas cambia completamente y tu cultura se transforma en una cultura de unidad nacional de unidad y de fuerza democrática eso me marcó yo creo ese peligro fundamental en mi vida bueno después vino en el exilio y han tenido tres hijos con la con la que ni tienen diez nietos me contaban que tú tienes una relación muy buena con tus nietos ¿qué es lo que has querido primero ¿qué te gusta de las nuevas generaciones? yo creo que tenemos una de las mejores tenemos lejos la mejor generación que hemos tenido en la historia de Chile o sea los esfuerzos que hemos hecho en educación en democracia y por lo tanto eso lo considero mucho como el potencial para adelante ya pero esa es una parte pequeña porque hay un gran segundo como ahora me toca por casualidad que me aguanto con la edad me ha tocado trabajar con la gente de mi edad ahora estoy terminando de trabajar con la generación de mis hijos y estoy empezando a trabajar con la generación de mis nietos les pongo mucha atención ellos están representando un mundo que viene con creatividad veo a esta generación con mucha curiosidad de saber a los más interesados porque hay otros que no se preocupan más que de abrir el teléfono pero veo un gran potencial y me entretengo mucho y tienes muchos desafíos y tú también has enganchado con eso en el mismo proyecto que me contabas que estabas presentando porque bueno los ingenieros dieron el salto con el tema de la inteligencia artificial y eso nos va a cambiar la sociedad nuevamente vamos a vivir en este tiempo que hemos vivido como generación nos han tocado tantos cambios ¿cómo crees que va a ser este cambio? no sabemos pero intuimos la cuestión fundamental que está sucediendo si el ser humano puede controlar su vida o vamos a crear capacidades sobrehumanas que nos van a controlar a nosotros esa es la discusión de fondo que es una discusión ética y por lo tanto el problema principal hoy día es que la capacidad creativa es tan grande que si nosotros no la regulamos vamos a ser víctimas de lo que creamos la película Oppenheimer trata ese dilema en otro contexto pero yo creo que esa es la cuestión número uno en este momento estamos siguiendo de cerca este año va a haber la cumbre del futuro de las Naciones Unidas por primera vez en la historia en octubre una cumbre del futuro y se va a hacer un pacto del futuro no sé si con las dos guerras que hay esta cosa va a caminar pero esa es una es una cuestión fundamental los europeos acaban de sacar las primeras regulaciones de la inteligencia artificial y una de las normas fundamentales es que el hombre tiene que estar un ser humano tiene que estar detrás resolviendo cada cosa antes de que opere esa inteligencia porque al final ¿quién programa la inteligencia artificial? un ser humano entonces lo otro que se está avanzando mucho hoy día es que los niños tienen que empezar a aprender a programar en la primaria no después estos no son años es en la primaria y tienen unas habilidades para programar en la primaria brutales y ellos tienen que programar la inteligencia artificial de manera que los valores éticos los ponen desde un principio entonces esto tiene muchas dimensiones de la productividad que va a tener una gran expansión y hay que estimularla no es puro miedo esto de la educación la educación personalizada está creciendo mucho tú puedes adaptarte con todo esto a ver qué potencialidad tiene cada uno a uno le gusta oír al otro le gusta hablar el otro tiene memoria y esto se está avanzando no lo vamos a ver de inmediato pero sí lo vamos a ver pronto hay una gran preocupación por las armas que deciden matar por su cuenta sin preguntarle a nadie y se ha pensado que en esta guerra de Gaza ha sido ocurrido en algunos casos por ejemplo cuando mataron a estas señores de las Naciones Unidas que estaban entregando alimentos en fin hay dimensiones la medicina para qué decir la posibilidad de hacer no solo medicina a distancia sino además hacer nuevos productos y con la computación aceleradísima y tiene otras dimensiones también por todos lados por ejemplo la demanda de centros de procesamiento de datos está creciendo brutalmente se están haciendo como mil al año y Chile ofrece y ahora estamos viendo el negocio que porque tenemos energía renovable y consumen mucha energía y consumen agua mucho nosotros también podemos ser un centro potente en eso en fin esto te abre dimensiones en todas las direcciones pero tenemos que crear ahora se está armando una estrategia de inteligencia artificial hay grupos en las distintas fundaciones del futuro a través del congreso y otras que se está trabajando en eso pero el problema principal es el problema ético humano de control de lo que crea el ser humano y no temerle sino manejarla y en el empleo para qué eso es otra área el empleo del futuro que no sabemos no sabemos pero si sabemos algo que es muy importante cuando vienen los chinos ahora estamos discutiendo si hacemos batería porque tienen que usar parte del litio acá de uno de los acuerdos que hay con Alvemar en fin la empresa que produce norteamericana litio y CQM lo mismo entonces no tienen gente cuando estamos viendo el hidrógeno verde y hay que hacer electrolizadores y se quiere hacer pensando a largo plazo con gobiernos que quieran con acuerdos nacionales hacer estas cosas que no tienen gente entonces lo que estamos viendo es que no tenemos la gente preparada y que una de las prioridades donde debemos tener acuerdos es las capacidades nacionales para hacer eso o sea se puede se sabe también que si tú no aprendes inteligencia artificial o a programar o a manejar instrumentos digitales pierdes el la pega pero si sabes usa la inteligencia artificial esto como un asistente tuyo entonces trabaja de otra manera brevemente porque no es que nada te dolió la guata o no con el acuerdo de CQM Codelco por el litio no no me duele la guata poncelerú pero me duele mucho menos la guata y menos la cabeza para pensar en el futuro de Chile yo creo poncelerú pasajeros y lo pueden sacar mejor pero en este momento la posibilidad de que Chile junte las dos grandes instrumentos del futuro en todo lo que es cambio climático para la electrificación generación eléctrica conducción y generación solar transmisión cobre y acumulación litio son condiciones espectaculares que nunca habíamos tenido esas condiciones tenemos que potenciarlas y creo que se ha hecho la empresa es buena Codelco es una empresa muy importante pública si no hubiera seguido estatal no lo habríamos podido hacer para defender los intereses del Estado y manejarlo con criterio privado las dos cosas hay que combinarlas nuevas ahora entonces no me duele la guata me duele la guata que no que no lo hagamos rápido Sergio tú hace un par de meses inauguraste un año universitario hiciste un discurso frente a los alumnos y termina esta charla esta clase magistral tú dices estamos corriendo riesgos mayores de deshumanización al terminar esta charla el espíritu humanista debe prevalecer las universidades son fundamentales lo que viene será apasionante para alumnos y profesores los envidio me gustaría poder partir de nuevo ¿por qué? porque cuando te pones viejo uno piensa más en el futuro una vez le pregunté a un amigo ¿por qué? cuando me pongo más viejo pienso más en el futuro porque cuando estás joven en el presente pones toda tu energía en sobresalir en el presente estás preocupado de lo que pasa a tu alrededor y es muy apasionante lo que va a venir o sea hay gente que vive con el miedo yo vivo con el optimismo y eso me ha mantenido un poco mejor de creer que puedes hacerlo mejor y de confiar en la gente eso es muy importante o sea si uno confía en la gente si en los jóvenes ahora confía por ejemplo en esta bronca que tenemos política de repente algunos enojados con el frente pero por el otro lado que un grupo de esa magnitud joven quiera asumir lo público en un país en que todo el mundo se privatiza y a nadie le preocupa lo de los demás yo creo que es apasionante lo que viene claro que me encantaría vivir el doble Sergio Vittar muchísimas gracias muchas gracias y ustedes también muchísimas gracias por habernos acompañado en este nuevo capítulo de CNN íntimo como siempre los esperamos en 7 días más que me encantaría que me encantaría que me encantaría